¿Cómo están amigos y amigas? Esta vez vamos a probarles este skin Vamos a ponerle este letubi blanco infectado de medianoche Le van a poner Copiar dirección del vínculo Vamos a ver los brazos, piernas y cuerpo Luego tendrán que irse a Slenitubis Cerramos esta aplicación Y la volvemos a abrir Se pueden ir a Slenitubis Y esperan, tienen que salir de las canciones Deben ponerse un skin Se van a skin Skin personalizada del personaje Este skin no me salió Skin no me salió Vamos a ver Es que con el blanco no se ve nada Pero vamos a ver Teletubi blanco de medianoche Espéranle, espérate para Y le ponen aceptar Uy, tetubi blanco muerto Knights Vamos a irnos a este A ver si se creó el skin Es que de noche no se ve nada Si Hola Uy, tetubi muerto Ahí está, se creó el skin Chicos Ve para que la gente Para la gente que no sabe ponerse un skin Tienen que aprender Así que les mandé el video Así que nos vemos Y bye Nos vemos Adiós Adiós Gracias.